Laura y Pedro son dos jóvenes preocupados por la gestión de los residuos, pero además son personas proactivas. Investigaron sobre los diferentes sistemas en Europa y decidieron crear su sistema de máquinas de reciclaje. Su objetivo es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje para el planeta. Recursos se ubica en Canamonte y ya tienen en marcha pruebas piloto en varios municipios de la provincia pacense. Gracias.